hola amigos de una ruta es para ti pues mire aquí ando dando una vuelta por otro mercado tipo de mercados aquí en los ángeles si ustedes pueden ver estos son como accesorios cosas de fábrica de pelas todas esas cosas todo lo que usted pueda necesitar por acá como les digo esta aquí todo lo que usted necesita acerca de telas todas esas cosas esta zona debe asustar ven aquí no estamos andamos en una zona clamorosa que se diga esa es una zona bien bien correntona bien comerciante no sé tipo no sé cómo le dirían ustedes yo diría tipo tianguis cosas así no sé entonces como les digo vaya no todo van a ser lugares bien bonitos pero todo esto es parte aquí aquí andamos ando en un lugar bien porque la vez pasada que viene lo grabé y dije como no se miraba muy interesante dije yo no lo voy a subir pero pero como hay veces lo que tal vez para para uno no es interesante para los demás a lo mejor lo pueden gustar pero aquí estamos y 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 bocada donde están las flores que el mercado de puras flores yo me quiero meter adentro no los que están a las orillas porque los demás los demás este está todos veo cerrado el día que me vine voy acá tengo que venir entre 10 semanas esto es cuestión de telas por eso voy caminando de vuelta para todo lo que pueden en la calle es lo más corriente lo que quiere que se vaya prácticamente si usted busca puede encontrar lo que a usted le conviene quiere brillar brille como las estrellas quiere convertirse en la familia peluche, conviértase quiere convertirse en la gatita salvaje, conviértase quiere hacer sus propios sillones, sus propios cojines hágale, crease, vuélvase creativa eso es lo que se necesita ahorita ser creativo, ser emprendedor para sobresalir ahorita porque está fregado el asunto no parece que no haya miedo no es sao , ya no es hacerlo este dispuesto puede removerse quiere ser firme también que puede es林 listos enced acá a a ¿Cuál es para que ir hablando si solo usted puede estar viendo mejor una imagen dice más que mil palabras dicen por ahí así es que mejor usted haga sus conclusiones por donde anda, vagando ¿me entiendes? seguimos seguimos haciendo mercado 2 por 25 fácil, todo barato tenemos un olivado camisa de C-sharp pantalones solamente i i i Y la chica se mueve suave, esa chica empezó este ritmo. Y la chica se mueve suave. Y la chica mea. Y ya está listo. Usted dirá, ¿qué onda? Seguimos, seguimos disfrutando el mercado. Aquí andamos dando la vuelta. Experimentando nuevas emociones. Venga. Angocia. Me voy a caminar un poquito aquí para que vean el tráfico. Ahora no me puedo cruzar para el otro lado porque todo está bloqueado. ¿Ven? Aquí se ocupa todo el espacio, muchachos. Aquí hay uno. Aquí también hay una correspondencia que tienes que hacer. Venga. Muy bien. Venga. Aquí estoy guiando. Aquí está acá. Aquí voy a ir. Aquí está aquí en la tele. Aquí como está aquí. ¿Ustedes dirán por qué, por qué haciendo, solo grabando aquí, verdad? Porque me metí y voy de regreso de lo que le grabé, como le dije, lo que subí la vez pasada, y como no les quería abrir, me quise poner este otro video de ahorita, ahorita como voy de regreso, porque está en el tren, para no ir así sin ir grabando, aquí vamos regresando, pero ya ustedes vieron su cuarto también, creo que nomás que venía de allá para acá, ya voy de acá, para allá, me vinieron a dejar una más imagen, la graciada que se diga, pero bueno, aquí tenemos que hacer espacio porque si no, vamos a estar toda la tarde, aquí pueden brillar, pues aquí pueden brillar. begging, como les dicen ¿Y nos va a evitar que, igual que nos siguen pará y que Se consigue de todo una vez que vengan a la casa de Nueva York, siempre levantan mi casa, así que ahora voy a ir en el jersey con su nombre en el bambino con el movimiento no preocupes siempre me voy a quedar en el mundo si te gustas te gustas mami mejor baja tu boca es que tienes un poco a tu bravo tienes tu guiante mami ya tienes una rechita que te la tienes que ser también mami no 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 Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío Tío, tío, tío Los chapulines están vendiendo ahí. Me llamo la atención cuando me miré esa cosa con limón. Pero me dio pena enfocarlo porque me miró la cara de sorprendido y quedé viendo de regreso. Esos animalitos ahí tostados, no sé cómo están. Dice el chapulino. No sé, como quien dice, no soy aventado y me da pena preguntarle hacia ahora. Aventando, sentándome. Quieres que vieran que se siente. Se siente bien garro andar uno solito aquí. Miren cómo está la gente y andar hablando uno solo. Acá tiene, se siente medio, medio en el segundo. Piensa que si fuera a coger mi amor, si fuéramos platicando, dijera. Uno solo es más difícil de decir. Sí. Miren, los peluches. 3 por 10 mire, pásenle. Que vean, es un domingo. Hoy es domingo, 10. No sé. 17 a 18 parece. 17 parece que son. Es la... Son como las 3 de la tarde. Y ven todo esto por sus movimientos de gente que hoy es. Vamos a parcar a los datos de compresa. ¿Se compren la punta? ¿Se pierdan los podes que los pierden? No, 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 no. Si hubiera venido en la mañana todavía esto está súper ocupado. Y en el cine sí nunca puede caminar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.